Y esto es, otro ritmo santiaguero, con la monumenta, llena de China, Isabelita Martínez, su mascuita de Taracaca. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Lo era, os da, os da. Y ahora. ¡Vamos! 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 Salud, 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 Salud. Toma tu cerveza, toma tubrandito, toma tu cerveza, toma tu magnitud, chupa rápida, chupa, chupa, chupadito. Salud, 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 Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Más arriba! ¡Ahora sí! ¡Mis saludamos a la familia Quinta! En Paso Barrio Miraflores ¡Vamos! Para mi gente maravillosa La gente más aleve Del barrio Miraflores Pasos En especial para la familia Cegano Romero ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Logateos dos dos! ¡Dicen! ¡Logateos dos! 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 Si te pareces, te haces maldito Si te quiero bailar, si te quiero bailar, si te quiero bailar, si te voy, si te voy, si te voy Y este rico te va a gustar, y este rico te va a gustar, rico Si te pareces, te voy, si 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 te voy Si te pareces, te voy, si 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 te voy ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, amigos! ¡Me toco en Talla Casa! ¡Gualdad, diga de mis amores! ¡Arriba, Chuconta! ¡Mirro ahí! ¡Angaray! ¡Y en paso se está bailando! ¡Sí, me da un poco! ¡Todo baila el mazo en esta instancia! ¡Sí, me da un poco! ¡Todo baila el mazo en esta instancia! ¡Sí, me da un poco! ¡Sí, me da un poco! ¡Pero baila el mazo en esta instancia! ¡Esta guayacita, guayacita! ¡Esta guayacita, guayacita! ¡Esta guayacita, guayacita! ¿Y qué dice la familia Cerrado? ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde es! ¡La mancha más alegre! ¡Dónde está! ¡La mancha más alegre! ¡Dónde va! ¡Oh! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Vamos! Y esto dice... ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Esa barasita, mamalí! ¡Esa barasita, mamalí! ¡Esa barasita, mamalí! ¡Mamacita rica! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!